Bueno, es un evento diocesano, por lo menos de la ciudad, en donde la comisión profética de la diócesis, año con año organiza para hacer, pues así le llamamos, un coloquio sobre temas de la doctrina de la iglesia, o temas de pastoral, o de algún documento sobre la iglesia. Un documento que emite la iglesia. En esta ocasión, el coloquio, pues es sobre la misericordia, ya que es una temática que el Santo Padre Francisco nos ha invitado a reflexionar y a profundizar en este año de la misericordia. Hemos invitado a Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, el ministro auxiliar de Monterrey, para que él nos ayude a profundizar sobre este tema. Son temas de reflexión que, especialmente en la cuaresma, son temas muy importantes, la misericordia, es decir, la vivencia del Evangelio, la vivencia de los cristianos, que debe tener cada cristiano, cada creyente, pues tiene que mostrarse en obras de misericordia. Dice la importancia, ayudarnos a actuar la fe, a vivir la fe y a vivirla en relación con los demás. Y segundo, de esta manera, pues es importante para nuestra ciudad, para todos los demás, porque con esto nosotros contribuimos a hacer una iglesia y una sociedad en donde se vivan valores, ¿verdad? Por ejemplo, los valores del respeto, del amor, la caridad, y con esto contribuimos a un mejor ambiente en la vida social. Nosotros convocamos a nuestros grupos y movimientos, si hay un grupo modesto, pero que son de la gente, pues, así decirle, de nuestros líderes, de los grupos y movimientos de la diócesis, de la ciudad, y ellos son los que de alguna manera tienen a su cargo, pues, los demás, los movimientos, de alguna manera este tema, pues, las reflexiones las hacen llegar a los demás.